Mamacita. Ay, vamos a romper la discoteca. Toma, que toma. Formaré los motores. Let's go. Vamos directo. Ahí rompo al club. Miles de mujeres están en su era show. Los verdaderos barrucos. Daría que no. El DJ que ponga la música que ativa la gente. El DJ que ponga la música que quiere la gente. Yo soy pa' romper la discoteca. Mujeres. Soltear y la discoteca. Yo de estos sexos pa' romper la discoteca. Y el que suba la música. Se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres soltear en la discoteca. Y en estos sexos pa' romper la discoteca. Me dicen. Oh, 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 oh. Solo una fiel a la soltera. Subenimos DJ. Le dicen las nenas picantes. No te llaman los camocanos si tú quieres DJ. Estoy siendo muy vigente. No hay médula. Aunque tiren por celular. Notamos la regula. Por ahí queman los celulares. Busca película. Pero de la verídica. Y tu bebé. El bote más le llevo a los que ni suda. Cambio. Pa' que va. Con suelpeso en la barra. Ta' ir estirando los besos. Marronazo. Que el corriba el mazo. Que el tira tu paso. No te la digo que yo pago el caso. Con una fiel a la soltera. Subenimos DJ. Le dicen las nenas picantes. No te llaman los camocanos si tú quieres DJ. Estoy siendo muy vigente. Ahora que estamos en la pista compleja. Quiero que cuando tu voz les duro le metas. Para mi tapada me hacemos a la más coqueta. Que yo vamos a romper la discoteca. 10. El bote es fiesta cuando me beses. Estas caderas muy sensuales. Beso el DJ y sube la music. Aquí se vino a perrear. Solo tu para 10. Impresionante. Te miro pa'lante cuando sensuales. Lo haces. Tu muerto. ¿Cómo estás pensando? Los guine a matar. Palante con dos. Y al DJ que ponga la música que activa a la gente. Y al DJ que ponga la música que quiere la gente. Él no se hizo pa' romper la discoteca. Tú me eres soltera en la discoteca. Tú me eres soltera en la discoteca y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dice el boy Mucho booty, mucho mini, mucho combo, mucho escorta La noche es larga, la vida es corta Somos los duros, tanto oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la rica, ¿qué importa? Y vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la aparta, pa' ver si se corta Mucho booty, mucho combo, mucha torta El actor se jarta y la valla salta Y nos vamos, y nos vamos al extremo No le pegamos, ni le hablamos, no le llevamos Y nos vamos, lo que nos piden, le hacemos a tu hija La queremos, pero ninguna la mata Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide Que le dé lo que me pide, que la coge, que la pide Que la disco la castiga hasta que la piel encontró Y vas a sentirme la presión Paso abajo para disco, aquí no faltará Y de lo que graba el primer round se va por noca Daña, daña Si ella está y nosotros mirando esa parte La casa que tú tienes, te he visto parte Ya, ya, ya Y esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca Dime que eso fue la musiqueta, bueno esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen Boy